Buenas gente, ¿cómo va? Hoy voy a hacer algo completamente distinto. Esto no es DCS, ni programación, ni una de las cosas que hablo habitualmente. Esto es un juego re boludo, re poco serio. Pero la verdad que lo quería mostrar porque me parece genial y muy poca gente de los que hablé lo conocen. Es un juego específicamente de realidad virtual. No se puede jugar en desktop normal. Y es hasta donde vi el juego de realidad virtual que mejor tiene simulados, armas de verdad y armas de fantasía y en cantidad y en un nivel de detalle, la verdad, bastante zarpado. No tiene ni historia ni nada por el estilo. Es como una especie de sandbox y hay varios modos de juego. Por ejemplo, el modo de juego que estoy ahora es una especie de mapa muy grande donde hay puntos que hay que ir conquistando y resistiendo oleadas de enemigos. Pero la gracia es que tiene de todo tipo armamento y la verdad que es zarpado el nivel en el que están simulados. Quería mostrar un poquito algunos ejemplos, pero la verdad que tiene cientos, si no me equivoco, creo que cientos de armas. O sea, miren acá. Estas son todas categorías y en cada categoría hay cantidad y cantidad y cantidad de cosas. La mayoría reales, algunas inventadas. Sí, pero hay de todo. Hay obviamente categorías que tienen más, categorías que tienen menos, pero hay un montonazo de cosas. Yo elegí algunas nomás así interesantes como ejemplo. Esto que tengo acá es una de las más básicas. Por las dudas, estos son como bolsillos y uno puede poner cosas en esos bolsillos y también puede hacer que esas cosas sean infinitas. Como por ejemplo acá, balas para revolver. Ah, detalle. En este juego todas las cosas son, todos los enemigos y personajes son salchichas. Por alguna extraña razón, esa es la temática del juego. Los power-ups, enemigos y demás, son todos con forma de salchicha. No importa si estás jugando en modo contra zombies, son salchichas zombies. Si estás jugando contra soldados, son salchichas soldados. O sea, es para boludearnos un juego en serio. Pero eso, la simulación de las armas es desarpado. Por ejemplo, un revólver. Vamos a abrirlo. Le saco las balas que tiene ahora. Y tenemos que poner bala por bala. Podemos sacudir para que se cargue. Doble acción o incluso podemos también hacerlo a mano. Y fíjense que hasta están gastadas las balas que dispare y las que no, no. O sea, ven que esta tiene la punta y los otros están solamente los casquillos. Y si los largamos, también ven que son todos casquillos, salvo esa que la puedo volver a agarrar. La puedo usar de vuelta si quiero. Incluso, creo que se podía esto. No, no se podía girarlo. Pero bueno. Eso como ejemplo de revólver. Obviamente hay pistolas. Sí. Por ejemplo, una Glock. Cargadoras. Fíjense cómo no hay ninguna bala en la recámara. Y ahora hay una. Y de hecho, si sigo tirando para atrás, sale y agarra la siguiente. Pero si no, no. Tiene el seguro. ¿Tiene seguro este? Ah, no. Esta no tiene seguro. O sí. No, creo que no. Bueno, hay otras que sí. O cosas obviamente más potentes como una de Serigur. Esta sí tiene. Ahí está. Seguro que funciona. Ahí no sé nada. Y ahí sí. Y así me quedé sordo. Por las dudas, el video creo que está grabando el ojo izquierdo. Así que me cuesta un cachito apuntar porque tengo que cambiar de ojo. Y fíjense, por ejemplo, si sacamos el cargador. Uy. Ven que está consumidas las balas del cargador hasta las que usamos. Incluso podemos hacer cosas como esto. Ir sacando las balas individualmente. Y ven cómo va subiendo hasta que se queda sin. Y también podemos hacer lo inverso. Uy. Bueno, puse el cargador sin querer. Ahí está. Ah, esta es de revólver. La del otro. Ahí está. Sí. Ahí está. Es tremendo el nivel de detalle que tiene. Armas un poco más. Bueno, esto también no es gran cosa, pero... Fíjense cómo podemos cargar de uno de los cartuchos. Y ahora sí, armas un poquito más complicadas. Agarré esto como ejemplo. Este es un SCAR, pero busqué el SCAR calibre 7.62. Eso no sé si existe en la realidad, pero por lo menos acá en el juego está. Cargador con toda la magia y la lógica que es línea al otro. De hecho, vamos a ver. ¿Proba? Sí. Cargamos. De vuelta, fíjense cómo está la bala dentro de la recámara y todo. ¿Ya? Tiene seguro y modos de disparo. Obvio, en realidad virtual hay que aprender a usar las minas en serio. Alinear el arma, o sea, no es pongo el mouse en un lugar y las balas van ahí, sino que hay que mover las manos y alinear el arma y se te va por cualquier lado. Si las miras estas no están tan buenas, por ejemplo, se pueden bajar, como en el de verdad. Y podríamos, por ejemplo, ponerle una mira reflex. Y por default la mira reflex tiene esa mira, pero podemos, como en la de verdad, cambiarle el tipo de mira que usamos. Me gusta más esa. También podríamos, por ejemplo, ponerle, si nos gusta más que esto, una mira láser y una linterna. Encendemos la linterna. Encendemos el láser. Ah, con la linterna no se ve nada. Ahí está. Láser lila espantoso. O incluso podríamos decir, vamos a apagar el láser. Ahí está. Y vamos a ponerle una mira telescópica. Queda muy atrás, muy adelante. Ahí está. Y realmente, como las miras de verdad, hay que aprender a alinear el ojo y todo para poder tirar. Ah, me quedé sin balas. O incluso cosas más zarpadas, como por ejemplo, vamos a sacar un láser. Y ponerle un lanzagranadas abajo. Vamos a cargarlo. Y vamos a tratar de no matarnos en el intento. Aquí le puedo tirar, allá arriba. No. Espera. Cosas un poco más... zarpadas todavía. Algo como esto. Un Carl Gustav. Esto ni me acuerdo cómo se usaba, pero es un bicho bastante grande y complicado. Esto se abría de atrás. Sí, hay que correr esta traba. Girar esto. Epa. Esto es un coso anti-tanque. Monstruo. Cargamos. Cerramos de vuelta. Trabamos. Y ahora... Vamos a tirar alguno de lejos. Ah, para tirar en este había que hacer algo más. Había un seguro o algo así en algún lado, me parece. Ahí está. Y obviamente... Sacar... La vaina. No era el nivel de detalle. Sigo insistiendo con eso, pero la verdad que es zarpado. No había en ningún otro juego este nivel de detalle. Y encima tiene seguro más de 100 armas. Cosas más viejas. Cosas más viejas. Seguro. Claro. Obviamente no pueden faltar granadas. Y obviamente tienen todo el mecanismo simulado. Vamos a tirar en un lugar que no sea peligroso. Sacamos el pin. Y tiramos. Y ven como se desprende el... El coso ese que tiene arriba y todo. Incluso podrás poder hacer cosas como por ejemplo esconderte y la tiras desde... Desde detrás de la pared o... Tirarla que rebote en lugares. Obviamente también tiene bastante armas de melee. Sí, acá va a agarrar una espada medieval o una pinza, no sé cómo se llama esta cosa. Tiene algunas cosas más pedorras como estrellitas ninjas y cosas así para tirar. Obviamente a la pared no le hacen nada. O cosas para movimiento, por ejemplo, es decir, tirar un gancho y trepar. O si les gusta tirar muchas balas, o si les gusta algo como una MG-42. Enganchamos. Ahora hay que poner la tira ahí. Cerrar. Cargar. Seguro. No podemos usar el... ¿Se puede usar el bipod de esto? Sí. Ahí está. Vamos a ponernos... En un lugar arriba. Ahí está. Los bipod funcionan. Ahí está. Es un poquito rota la física, pero bueno. Y decía, también tiene algunas cosas de fantasía. Por ejemplo, esto que es un tirador de papitas, papitas, papas fritas. Ponemos, ponemos la papita. Una Pringle. El Springle no es. Porkless. Esto es repotente. Esto agarrás cualquier salchichilla y la haces bolsa de un solo disparo. O, si quieren potencia. ¿Por qué no? Cosas como un barret. Calibre 50. Con una mira bien grande. El tamaño de estas balas es enorme. En el video no se nota. Pero verlo en realidad virtual es tremendo ver el tamaño de esta cosa. Seguro. Se mueve el cañón adentro. Como corresponde. Y por ejemplo esto, si lo trato de usar con una mano. En otras épocas me parece que se te salía de la mano. Bueno, ahora se ve que no. Pues obviamente cosas como así, escudos. De todo tipo de granadas de humo. De cosas más de fantasía. Armas láser. O sea, lo que se le ocurra, tiene. Hay mucha, mucha categoría de cosas. Y tiene unos cuantos modos. Como decía antes, más de... Algunos más de conquistar puntos y cosas así. Otros más sandbox y demás. Por ahí en eso es en lo que al juego le falta un poco. Le falta más. Un propósito. Yo con este de conquistar puntos me entretengo un montón. Pero nada, después de un tiempo capaz que se puede poner un poco repetitivo. Pero con la variedad de armas que tiene y demás. Y tiene como unos... En este modo de conquistar puntos como unos estilos de armas. Donde no pones el spawner este. Donde vos podés hacer spawnear todas las armas que quieras. Sino que el juego te va dando armas random. Y podés decir cosas como por ejemplo. Bueno, quiero jugar con todas las armas de la segunda guerra mundial. Y te van apareciendo enemigos que tienen ese tipo de armamento. Y a vos te va dando armas random de esa época. Competís con eso. O todo de melee. O todo de cosas de la guerra fría. O cosas así. Así que eso. Nada. Quería mostrarlo porque la verdad que es re loco. Es un juego re poco conocido. Y tremendo el nivel de simulación de armas que tiene. Para divertirse bastante. Es fuerte gente. Nos vemos. Analyzando sistema. Analyzando sistema. Analyzando sistema. Garata. Oje de combat. Genial. Analyzando sistema. ¡Gracias!